Sí, sí, por supuesto. ¿El café qué? No, ya se va a tomar. Pero entonces lo suelto. No, está bien, lo mantienes ahí. Espero que no se vea vacío el café. Y tiene más arribita eso. Que no se vea el paya. Listo. Entonces, Mísama Pregunta toma ocho. Entonces, bueno. Vamos a hacer esta reversión ahí de Mísama Pregunta. Salud, María. Realmente, literalmente servíamos los tres con tinto. Sí, claro, con tinto culano y tinto colombiano. ¿Qué te pasa? Te me caes por los costados. No hay anestesia que valga ni tranquera la cual atarte para que sigas de pie. ¿Qué te pasa? Tu cielo está angustiado. El pueblo todo anda jodido de la espalda. La fe se nos acalambra y en el mejor de los casos te doblemos ante un monitor con un té caliente al costado. Pero están del otro lado la infancia cartonada de los inocentes, la vejez de esquina de nuestros abuelos, la larido inútil de los que piden justicia, abrigo, pan. ¿Qué te pasa? Decime. ¿Qué te pasa? ¿Acaso no oís? ¿No recordás? La tierra no debiera servir solo para enterrar. Calles gastadas, rutinas de chico sin la vida. nimpan. Tristes miradas, veninas, ¿a quién casará? Patrias cansadas, vencidas de tanto dolor Las esperanzas venidas al mejor costo Es un mar o un río el que está por allá O vagón viejo que no rueda más O amor o el cielo que fuiste a buscar Mi samba pregunta por la dignidad ¿Qué te pasa? Decime, ¿qué te pasa? ¿Acaso no es? ¿No recortas? Pueblos caudillos que amaban la revolución Voces, corriños, gritaban una oración Versos, canciones que ahora tal vez pueden ser Del tiempo, la banda sonora que quieren volver Es un mar o un río el que está por allá O un condor viejo que no huela más O amor o el cielo que hoy vuelve a llorar Mi samba pregunta por la libertad Como que viene anunciando Alguien quiere cantar Alguien quiere cantar Alguien quiere cantar La vida se suma burlando a la muerte Al bailar ¿Qué te pasa? Sí, tengo una pregunta Una pregunta para Joseph O sea, a mí me gustó La primera pregunta La primera pregunta ¿Qué te pasa? La primera pregunta